La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filbén 2017. Vamos a caer Luis Angulo Ruiz y yo a Vladimir Acosta, que presenta este libro explosivo a las 6 de la tarde en la sala Alberto Rodríguez Carucci este lunes. Luis presenta su libro Cartas bajo la manga a las 3 de la tarde y a ti te toca a las 6 de la tarde. Carlos Parra de Editorial Gala ya nos había adelantado algo del libro, así que nosotros lo estamos recibiendo en este momento. Este es el producto amoroso de cuando las empresas privadas y el Estado se dan la mano en armonía. Editorial Gala, que es una empresa privada venezolana maravillosa, se pone en armonía con la imprenta de la cultura y sale este producto. Eso es lo que tenemos que lograr, armonía entre el sector público y privado para llevar adelante el mundo del libro. Las librerías se surten con libros del sector público y privado, nacionales e internacionales. Nuestro presidente Maduro es un gran protector de la bibliodiversidad. Entonces Vladimir, mi pregunta va a ser, me dijo Carlos Parra que tú hacías unas declaraciones impactantes acerca de Walt Whitman. Y yo quisiera que nos adelantaras algo, de que Walt Whitman además de su poesía tenía su ideología particular. Y yo no sé qué, a ti te llamó la atención, creo que fue el título. ¿Qué le preguntas tú Luis? Yo quería comentar sobre la base de la pregunta que tú estás haciendo. Quería un comentario de Vladimir Acosta, pero posterior a su respuesta. Voy a esperar su respuesta para hacer la reflexión posterior. Bueno, te respondo. Se refiere a la guerra de los Estados Unidos contra México, la guerra criminal de los Estados Unidos contra México entre 1846 y 1848. Yo hago un... no relato esa guerra, simplemente analizo el papel que la teoría del destino manifiesto jugó allí. Y la carga espantosa de racismo contra los mexicanos que se manifestó allí. Ahora bien, en esa carga de racismo, Walt Whitman, que además de poeta, también era columnista de periódicos, en uno de los periódicos donde escribía, está citado allí en el libro, adopta una actitud profundamente agresiva e insultante contra el pueblo mexicano, contra los mexicanos. Mientras, los contrastos con Mark Twain. Porque Mark Twain fue exactamente todo lo contrario, denunció la guerra y defendió al pueblo mexicano. Bueno, entonces, son cosas que es bueno conocerlas, porque no son usuales. Uno... Walt Whitman piensa en hoja de hierba y no piensa que también fue corresponsal y que en esta guerra, que era definitoria, un pueblo... un país fuerte, bien armado, contra un pueblo desarmado, por toda la división entre los Estados, las provincias y las guerras civiles, lo masacra, y además es... son como cinco o seis páginas para mostrar el grado de racismo contra los mexicanos. Hay uno de esos periódicos que dicen, los mexicanos son seres inferiores que tendrán que, frente a nuestras botas, tendrán que arrastrarse o ser aplastados. Cosas por el estilo, ¿no? Ahí se pueden disfrutar de esas cosas en el libro. Vamos a ver qué es la reflexión... ¿Cuál es la reflexión del periodista Luis Angulo? No, yo... estoy realmente impactado porque yo soy un admirador de Walt Whitman, ¿no? Y eso le mueve el piso a uno, desde el punto de vista de la experiencia que uno ha tenido como autor. Sí, yo recuerdo las lecturas de esa visión cósmica, ese sentido de la solidaridad humana en hojas de hierba, ¿no? Ahora, cuando se descubre una cosa como esta, uno quisiera como saber un poco más sobre la contradicción ideológica que puede existir en los... voy a usar el mismo término... en los desdoblamientos cotidianos de las personas, ¿no? Cómo las personas asumen máscaras distintas, quizás usando el término yunguiano de máscara como persona, ¿no? Cómo en la vida cotidiana hay personas que están moviéndose en el campo político, por ejemplo, en el campo social, en el campo literario, pero si se hurga un poquito en su biografía o en su vida cotidiana, uno dice, bueno, pero esto es una contradicción. Hay incoherencia, no todo el mundo es incoherente, es coherente como Benedetti, Biglietti, Galeano, Gustavo Pereira, Arle Reina, Vladimir Acosta, tú, es sorprendente para el lector. Isidoro Hugo Duarte, que hoy no pudo hacer el picadillo del domingo porque tiene un fuerte estado gripal, y tampoco está aquí con nosotros por eso, hablaba con Vladimir Acosta el domingo pasado en la Radio del Sur sobre el libro. Y ayer venía gente que había escuchado ese programa a reservar el libro desesperado por el libro. Yo quisiera, Vladimir, que tú nos dijeras, este es un libro que va a circular no solo en librerías del Sur, sino en librerías de toda Venezuela. Claro, creo que sí. No, déjame decir algo sobre Whitman, pues yo también soy lector de Whitman y admiro su poesía. El problema es que la gente no es que siempre es incoherente, es que tiene como diversas facetas. Un filósofo como John Locke es partidario de masacrar a los indios en nombre del progreso y era negrero, accionista de una empresa de importar esclavos del África. Voltea también lo era. De esta manera que esas cosas ocurren. Francis Bacon era un personaje detestable en lo personal y aparece entonces como un personaje filosófico y pensador político importante. y otro personaje que es un francés del siglo XVI, el autor de los seis libros de la República, era cazador de brujas y se enorgullecía de masacrar mujeres y se lamentaba de no haber quemado suficientes mujeres. Entonces, por un lado aparece como uno de los teóricos políticos modernos y por otro lado como un perseguidor de brujas. Es decir, son incoherencias, pero en el fondo son también como facetas de que los seres humanos son bien complejos. Y poca gente tiene esa verticalidad de tener toda una vida defendiendo la misma causa, donde las contradicciones son mínimas, porque uno aprende de las cosas, como los personajes que has citado, y te agradezco que me hayas metido a mí también ahí, pero realmente es eso, es eso, no toda la gente tiene esa coherencia y esa firmeza para mantenerse, eso vale. Por eso yo decía muchas veces, en una oportunidad creo que lo escribí para un programa de radio, en Radio Nacional, un viejo revolucionario, porque un joven debería ser siempre revolucionario, o con un viejo de 70, 80, 90 años, sea comunista de toda su vida, o sea revolucionario de toda su vida, eso sí tiene un mérito muchísimo mayor. Mira, ¿a quién va a dirigir este libro? A los académicos, a los curiosos, a los que no saben, a los que saben mucho, a los simples lectores, ¿quién va a interesarse en leer El monstruo y sus entrañas de Vladimir Acosta, una coedición de Galak y La imprenda de la cultura? Yo siempre escribo para todo el mundo, creo que escribo con facilidad, las cosas que yo escribo se leen, no soy del tipo de gente que escribe para una minoría selecta ni nada de eso, yo escribo para todo el mundo realmente, y el libro es un libro que, lo he dicho ya varias veces, llena un vacío, nosotros los latinoamericanos conocemos a los Estados Unidos muy pobremente y muy mal, lo que conocemos de los Estados Unidos son sus invasiones, sus agresiones, sus golpes de Estado contra nuestros países, porque los hemos vivido, o los vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, y los Estados Unidos por dentro, ¿cómo funciona esa sociedad?, ¿cuáles son sus estructuras fundamentales?, no las conocemos, y cuando vemos a los Estados Unidos, digamos que por dentro, entre comillas, son lo que hacen los Estados Unidos en la televisión y en el cine, mostrándonos lo que ellos dicen que son, que es exactamente la mentira que se le va metiendo en la cabeza a la mayor parte de la gente, y concretamente a los latinoamericanos, este es un libro que va dirigido a todo el mundo, que yo lo digo allí, que creo que todo latinoamericano debería leer, porque constituye el intento de llenar un vacío, un vacío que es la crítica fundamentada, no panfletaria, de la sociedad estadounidense, de su religiosidad, fundamentalmente maniquea y fundamentalista, de su racismo espantoso, de su sistema político que pasa por ser un modelo de democracia, y es un modelo republicano que se ha vuelto incluso una plutocracia, de su expansionismo basado en el destino manifiesto y en la doctrina Monroe, y cómo ese país ha estado dirigido por la extrema derecha siempre, desde 1798 cuando aparece la primera ley que yo llamo macartista, porque llamo macartismo a todo ese largo periodo, hasta hoy, hasta las leyes patriotas y todo lo que ha seguido, los Estados Unidos han estado siempre dirigidos por la derecha, y hay capítulos para mostrar una cosa impresionante, que es la cantidad de organizaciones políticas, que son mezcla de política extrema derecha y religión que existen en los Estados Unidos, son una cosa impresionante, son partidos pequeños, pero que juegan un papel importante, que publican libros, y que difunden unas ideas que el fascismo se queda corto frente a ellas. Bueno, Vladimir, ahora viene E. Arle Herrera a celebrar su cumpleaños, recuerden que E. Arle Herrera, también venga a hacer E. Arle para cantarle cumpleaños, E. Arle Herrera es también autor en la feria, ¿cuántos años cumple E. Arle? Cumple 13, está chamo, Gustavo Pereira también lo va a acompañar, Roberto Malaber, a hacer feliz cumpleaños de Arle, los invitamos a leer siempre, a leer de todo, cumpleaños, feliz, vale, mi hermano mayor, pues yo llevo 12 y tú llevas 13 años. Mira, invita, invita a el kiosco Verás, que viene después el curso. Bueno, quedan invitados, aquí van a tener a Gustavo Pereira, a Roberto Malabela, a Roberto Hernández Montoya, y nos sigo dando más nombres para no desprestigiar, entonces ya está bien. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo, vénganse para la feria del libro, que está bien buena y hasta el domingo. En la conferencia que teníamos sobre bolivarianismo y monroísmo con Isidoro y Humberto González en nuestro stand en el Centro Documental Teresa Carreño, la pasamos para la semana que viene, pero ahora nos reunimos con Luis Montenegro en el Centro Documental Teresa Carreño de Iván Padilla Bravo para hacer propuestas para la Constituyente Cultural y a las 2 de la tarde, el Tano y Armando Carías van a estar con nosotros también en nuestro stand planificando un programa especial de la librería mediática. Hasta el próximo programa y feliz cumpleaños, don Earle. Para tener 13 años, se ve muy bien. Gracias. 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 Gracias.